Estamos de regreso a través de Tele11 0x0 En dos de los equipos, candidatos y animadores naturales Del certamen de apertura No ha sido el mejor de los juegos, pese a eso He tenido algunas aproximaciones en esta primera parte Iremos al recuento de los daños Mayor posesión de balón para el cuadro municipal Mejores transiciones Me parece mayor cantidad de ideas claras En su plan de juego, más cercano a ejecutarlo El cuadro de la antigua GFC, Julio Luna Con el tema del color del uniforme de Jerez con el de ellos En la última jugada de Morales Es una falta imprudente, no amerita para segunda amonestación Pero sí queda expuesto y queda evidenciado Que lo buscará la antigua GFC Y lo forzará y lo buscará Para poder aprovechar esa maría de Morales Siempre en ese sector lo que hablábamos A buscarlo, Castellano levanta la vista Chaco Jiménez Checa Hernández Enorme recurso de pared Y el beneficio de las manos La primera presencia ofensiva Rotondi a pivotear Salir de la zona Clarifica Y parecía que podría llegar a ser una jugada para más Sobre la línea de pase Estaba comprometido Pero llegaban refuerzos del lado del equipo escarlata Rotondi, muy bien La claridad de juego Para López que busca Rotondi y el gesto de molestia Solicitado a luego de habilitar a López La devolución Lo busca López Bien por Linares Pero reitero A mí me parece Me da la sensación Que es más Fallo por parte Del ofensivo de Municipal Sin demeritar La chique Que es donde debe de estar El caso de Linares Pelota dividida Vidal Paz Jerez Y la pelota que queda viva Tarjeta amarilla para Barrientos ¿Por qué? Cortó un avance prometedor Fuera del área Fue Sencheica Fue Cuilapa Y la volaba por encima De la portería de Jerez A buscarlo de esa manera Darle continuidad a la acción Parece que al momento de barrerse el jugador Tiene Río Humor Mayores posibilidades de darle continuidad De ganar línea de fondo El problema es que no levantó la vista Matos La segunda de Municipal en el partido Y Linares La técnica adecuada y correcta Para dar un rebote Pero totalmente alejado de las posibilidades Observe usted Aprovechando la potencia del impacto Parecida posición fuera de juego Luego en las repeticiones de los compañeros Nos dimos cuenta que no fue de esa manera Tercer remate directo en el partido Por parte de Municipal Morales Cambiando de frente Maneja ambos perfiles el lateral de Municipal Lo mejor individual del encuentro López Rompe la marcación Río Humor Y desde atrás intenta el disparo Y así cerraríamos las posibilidades Con Cuilafa explotando sobre Morales En el uno contra uno Enganchando hacia adentro Quierece en el rebote Distinto a lo que decíamos de Linares Queda viva la pelota Y el goleador Y el goleador Gómez no atina a reaccionar De buena manera En las alturas Municipal Con Milciades Portillo Bien en el recurso de anticipación Bien por parte de Barrientos Mala la dirección por parte del Sudamericano La última infracción del partido Por parte de Morales Con la cual Abríamos el comentario Levanta a Coca Castellanos Y Jerez en las alturas Estamos en la pausa Al volver Estaremos con el juego en números En este 0 por 0 Entre rojos y panzas verdes ¡Gracias!